Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame con el apoyo de Seipa Business School y vamos a entrar en conversación con Andrés Felipe Vázquez, gerente de Rock & Pets, un centro veterinario ubicado en Medellín que brinda asesoría especializada, acompañamiento en las áreas de nutrición y cuidado general de las mascotas, especializándose en el área del grooming, es decir, estética para mascotas. Andrés Felipe, bienvenido y bueno, antes de hablar sobre el tema de las mascotas, que nos diga cómo es que un emprendedor aprende a dominar sus miedos. Muchas gracias primero que todo Juan por la invitación, muchas gracias por la oportunidad. ¿Cómo aprende un emprendedor a enfrentar sus miedos? Tirándose completamente, o sea, arriesgando todo, siempre pidiendo ayuda y asesoría de las personas pues allegadas y buscar conocimientos por fuera también del ambiente laboral y del tipo de proyecto que se genera para así crecer pues cada día más. Andrés Felipe nos trae una invitación que me parece que es muy importante que la tengamos en cuenta quienes somos apasionados del mundo del emprendimiento y es el equilibrio que hay que guardar entre planear, que es supremamente importante, pero ejecutar, o sea, que no se quede uno en la planeación sino que haya acción a la vez. Sí, es muy cierto Juan esto porque pues si no se tiene una idea muy bien establecida al inicio pueden llegar a ocurrir pues muchos errores en el proceso de ejecutar la idea. Siempre es muy importante pues como tener muy bien planteado todo antes de iniciar y así poder ejecutar paso a paso. Bueno Andrés Felipe, también vamos a hablar sobre la importancia cuando uno vence esos miedos pues empieza a tomar riesgos y tomar riesgos hace parte del camino del emprendimiento, pero esos riesgos también en algún momento deben ser controlados. Sí, pues gracias pues a digamos a los compañeros que tengo y a los amigos que siempre me han ayudado, ellos también pues me han aconsejado mucho en cuanto a esa situación de no estar arriesgando tanto, no estarme tirando tanto a la loca, siempre me dejo guiar mucho por ellos. Siempre hemos sido pues como un grupo muy bueno de trabajo. Bueno, hay algo que me llama mucho la atención en el nombre de la empresa porque llama Rock en Pets, o sea, estamos hablando de un género musical combinado con mascotas, ¿cómo es eso? Bueno Juan, como tal pues digamos el rock en la parte musical existe, ¿cierto? Pero también es un estilo de vida, es un estilo que a nosotros nos genera cierto bienestar, nos genera una tranquilidad y eso es lo que se quiere transmitir hacia las personas y hacia las mascotas inicialmente. O sea, es muy importante tener claro que para nosotros son muy importantes y que queremos pues brindarles a ellos pues un estilo de vida muy diferente. Andrés Felipe, lo voy a dejar con Liliana Gallego, directora de Créame Incubadora de Empresas, una entidad que lleva 20 años impulsando el emprendimiento en Colombia y en diferentes países. Ella le tiene varias preguntas. Andrés, además de preguntas, pues felicitarte y me encanta el emprendimiento que estás llevando a cabo y todo esto que indica la protección y mejor hábitat para los animales. Pero yo sí te quiero hacer una pregunta y es, ¿cómo estás aprovechando ese boom comercial que hoy hay frente a todo lo que tiene que ver con la venta de productos y servicios para mascotas? Te digo que es uno de los sectores de la economía que más crece anualmente. El año pasado se puede decir que creció en más de un 300%. ¿Cómo estás aprovechando ese crecimiento? Bueno Liliana, la empresa como tal, Rocampets, siempre se ha caracterizado por prestar un servicio de amistad, de acoger a las personas, de asesorar muy bien en cuanto a los cuidados generales, alimentación, el uso de herramientas para el acicalado, por decirlo así, el grooming como tal, digamos desde su casa. Que no sea una cuestión únicamente de que el cuidado de la mascota venga cuando se lleve a una estética, a una estética de mascotas, sino que desde el hogar empiece todo eso. Así le podemos dar un mejor estilo de vida al animal, también pues va a vivir mucho más en cuanto si se le da un muy buen concentrado. ¿Y tú cómo haces la publicidad y la difusión de tu servicio? ¿Cuáles son esas grandes estrategias que estás utilizando? Bueno, nosotros en Rocampets, pues digamos, principal el voz a voz, ¿cierto? Es muy importante para nosotros ver cómo la gente queda contenta y esa misma gente nos lleva a más gente. Las redes sociales, a través de Instagram, Facebook, estamos en este momento con una página que se está desarrollando para el e-commerce, ¿cierto? Vamos a tener también pues ventas a través de Internet y pues la idea es siempre generar un muy buen servicio para que la gente invite. Definitivamente el voz a voz es una herramienta que tenemos que saber canalizar como emprendedores y definitivamente tienes muchísimos fans. Aquí hay mucha gente que te quiere saludar. Ana Cecilia Bedoya, Germán García Bedoya y Mónica Cadavid. Todos quieren felicitarte por el emprendimiento y que mucha fuerza y mucha suerte porque tu emprendimiento es muy creativo y va a salir adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, mirando la cámara a la izquierda, nos va a contar por qué hacer negocios con Rocampets. Bueno, los quiero invitar a que conozcan una tienda diferente, una tienda donde se van a sentir en un hogar donde van a sentir armonía ustedes y sus mascotas, donde se les va a asesorar en cuanto a un cuidado especializado de sus animales, se va a prestar un servicio especializado de grooming y estética animal. Estamos en Belén Rosales, en la carrera 70 con la 30, al frente de la bomba de Belén Rosales. Es un espacio muy bonito que se hizo con todo el amor para los animales. Bueno, muchísimas gracias a nuestro invitado, Andrés Felipe de Rocampets. Y vamos con la conclusión que nos da Liliana Gallegos sobre esta conversación que teníamos con Andrés Felipe. Bueno, fuera de admirar la labor que hoy hace Andrés Felipe Vázquez por generar un mejor ambiente para nuestras mascotas, yo sí quería contarles que definitivamente él tiene toda la razón. Cuando nos dice que establecer una idea desde el principio es una de las herramientas para el éxito. Porque definitivamente, como dice el adagio popular, cuando uno no sabe de dónde quieres llegar, cualquier camino le sirve. Y los emprendedores deben saber cuál es su meta para poder identificar la estrategia más efectiva y eficiente. Bueno, muy bien Liliana, ya estamos llegando a la parte final de esta maratón de emprendimiento. Negocios en tu mundo, créame, con el apoyo de Seipa Business School. Tenemos algunos anuncios antes de irnos. Bueno, estamos en convocatoria. Definitivamente este es el mes en que los emprendedores tienen todo un abanico de convocatorias para que diferentes instituciones puedan acompañarlos. Tenemos la convocatoria de aceleración empresarial. En esta convocatoria hay empresas que ya existen, que venden más de 150 millones de pesos, pero que quieren llegar al siguiente nivel, que quieren dejarse acompañar por asesores especializados, buscar rutas de financiación, buscar estrategias para penetrarse en el mercado. Definitivamente esa es la convocatoria a que deben aplicar. Pero también está Capital Semilla. Aquellos ciudadanos de Medellín que tienen más de 18 años y que tienen una idea de negocio, déjense en acompañar. La Alcaldía de Medellín presenta estas opciones para que sus ideas y sus sueños de ser empresarios sean realidades emprendedoras.